Noticias de último momento. Un jugador clave de River ya partió, y otros están en la cuerda floja. Te preguntas quiénes serán los próximos en irse. El mercado de pases está en su punto más alto y las decisiones se toman rápido. Suscríbete ya y no te quedes fuera de esta exclusiva. Vamos millonarios. El sábado por la noche, una foto de Agustín Palavecino se hizo viral. En ella, se lo veía compartiendo un emotivo momento con su familia mientras se despedía antes de su nuevo reto como jugador profesional. River llegó a un acuerdo con el Necaxa por un préstamo de una temporada, con una cláusula de compra de 2 millones de dólares. Esperamos que le vaya increíble en esta nueva etapa. Los rumores siguen sonando fuerte y señalan que David Martínez está a un paso de hacer oficial su salida para continuar su carrera en Pumas de México. Aún no sabemos si será por préstamo o una venta definitiva. Otro defensor que podría marcharse es Andrés Herrera, quien está en la lista de transferibles del club. Pero eso no es todo. También podrían registrarse las salidas de Pablo Solari, Santiago Simón y Ezequiel Barco. Aunque estos jugadores no están en venta, River podría considerar las ofertas siempre y cuando sean lo suficientemente atractivas. Por ahora, solo hubo algunos sondeos, pero nada concreto. Además, Ezequiel Centurión, nuestro arquero, busca sumar minutos y está en la mira de cuatro clubes argentinos y uno de la segunda división del fútbol español. Si este último presenta una propuesta formal, Centurión no vería con malos ojos emigrar para enfrentar un nuevo desafío. Le deseamos lo mejor. ¿Qué piensan ustedes de todas estas posibles salidas? ¿Quién creen que nos hará más falta? Y recuerda, vamos la banda del más grande. Hasta la próxima.